Hola amigos, mi nombre es Juan Zamora y vivo aquí en Estados Unidos. Domo clases en la Academia Artes y Fronteras del maestro Cristian Medrano Sánchez. Excelente maestro, excelente amigo y una persona confiable de un buen trabajo que comparte el conocimiento acerca de este acordeón. Y bueno, este es poco de lo que hemos aprendido. Y este. Bueno, también aprendí otros ritmos con vos. Salud. Salud.